A sólo unas semanas de la ejecución de Melissa Lucio en Tijas, quienes la apoyan están en una carrera contra el tiempo para salvarla. En sus manos dicen tener nuevas pruebas que pudieran absorberla, aunque hay otros que alegan que debería seguir en prisión por el asesinato de su hija. Angie Sandoval continúa su investigación sobre este caso que parece todo menos cerrado. ¡Free Melissa Lucio! ¡Free Melissa Lucio! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Este año en la marcha anual en honor a César Chávez en San Antonio, Tijas, ¿Qué queremos? ¡Free Melissa Lucio! ¡Cuándo queremos? ¡Now! Sus participantes no reclamaban justicia laboral, sino libertad para Melissa Lucio, la primera mujer hispana que podría ser ejecutada en ese estado. ¡Free Melissa Lucio! Su madre en silla de ruedas, sus hermanas y su hijo mayor, John, encabezaron el evento. Estamos aquí peleando por ella, porque ella sí es inocente. ¿Cuándo queremos? ¡Now! Aunque más notorio que los familiares que estaban allí, eran los que estaban ausentes. ¡Soy el 5 de los 14! Tres de sus 14 hijos han lanzado una campaña por TikTok reafirmando su culpabilidad. Según Selena Flores, solo ella y sus hermanos más pequeños saben lo que realmente ocurrió en el apartamento de Harlingen, donde su hermana Mariah murió hace 15 años. Antes de que el Servicio de Protección Infantil se involucrara, mi mamá no era abusiva. Ella nos gritaba todo el tiempo. Los mensajes han encendido las redes sociales, en especial este, que narra el presunto cambio de personalidad que tuvo su madre cuando recobró la custodia de sus hijos en 2007. Ahí fue cuando ella se volvió abusiva. No nos abusaba a todos. Ella comenzó a abusar de Mariah. La autopsia lo prueba. Ella tenía mordidas en su espalda y sus moretones tenían las marcas de los anillos de mi mamá. Algo muy distinto recuerda a Sonia Álvarez, la hermana de Melissa Lucio. Hay una parte de los hijos que dicen, mi mamá no se merece morir, pero ella maltrató a Mariah. No, no es cierto. Celina Flores rechazó nuestra solicitud de una entrevista. ¿Alguna vez usted vio a Melissa golpear a alguno de sus hijos? Nunca. Ahí está mi Diosito. Nunca. Estos interrogatorios contradicen las acusaciones de Celina. Aquí está Richard, uno de los hijos menores de Melissa Lucio, en un interrogatorio con una psicóloga el mismo día que Mariah falleció. Según la organización Innocence Project, el jurado en el juicio contra Lucio nunca vio ese intercambio. Como tampoco partes clave del interrogatorio entre los detectives y su clienta la noche que murió su hija. Cuando, según ella, los investigadores la forzaron a confesar un crimen que no cometió. Eran vulgares, burdos, muy persistentes. Ellos querían que confesara y el interrogatorio duró seis, siete horas hasta las tres de la madrugada. Para sus abogados, este interrogatorio coaccionado muestra que el Estado se basó en pruebas falsas para condenar a su cliente y por eso, dicen, debe ser absuelta. Primero, puedes notar que la pusieron en la esquinita de este cuarto. Los detectives se acercan demasiado a ella, le alzan la voz, la acusan de que ella mató a su hija Mariah. La doctora Fabiana Alceste, de la Universidad Butler, en Indianápolis, se especializa en falsas confesiones y ha escrito varios artículos sobre este caso. ¿Cómo tú describirías las técnicas que utilizó la policía para interrogar a Melissa Lucio? Ella en este punto estaba embarazada de gemelos cuando la sometieron a este interminable interrogatorio. Ella también había sido abusada a lo largo de su vida. Ella era adicta a las drogas. Esta mujer estaba sumamente vulnerable y los detectives la trataron muy severamente. Al final del largo interrogatorio, Melissa confesó y es muy posible que esta sea una confesión falsa y que ella no mató a Mariah. Al igual que los abogados de Lucio, para Alceste, esta confesión tiene mucho que ver con su pasado. ¿Su comportamiento coincide con el comportamiento de una persona que ha sufrido trauma? Ella no sabe pelear. Ella no sigue tratando de explicarle que ella es una persona inocente. Y eso es algo que aprenden las personas que han sido abusadas. Según el más reciente informe del Registro de Exoneraciones, durante 2019, 24 personas fueron exoneradas luego de descubrirse que sus confesiones habían sido falsas. 15 de estos casos ocurrieron en Texas. Solicitamos una entrevista con representantes de la Fiscalía del Condado Cameron y del Servicio de Protección Infantil. Y por estar este caso en curso, rechazaron nuestra petición. ¿Por qué usted piensa que Melissa fue arrestada, convicta y sentenciada a muerte? Porque era pobre. Porque no tenía quien la defendiera. No había quien la defendiera. Aunque Melissa Lucio ha perdido todas las apelaciones, sus abogados recientemente presentaron una petición de indulto ante el gobernador Greg Abbott. El expediente de más de 300 páginas contiene los interrogatorios que el jurado en su juicio nunca vio, además de nuevas evidencias científicas. Entre ellas, este récord médico de las caídas y golpes que Mariah sufrió cuando estaba bajo la custodia del Estado. Toda esa información, Melissa no sabía. Cuando ellos entregaron a Mariah Pataza con Melissa. ¿Durante cuánto tiempo estuvo Mariah bajo el cuidado del Estado? Desde que nació. Y Melissa nomás la tuvo cuatro meses. Según el doctor Michael LaPostata, jefe del Departamento de Patología de la Universidad de Texas, el médico forense que declaró ante el jurado que Mariah había muerto por abuso en 2007, podría haberse equivocado. La autopsia sugiere que la niña habría sufrido de coagulación intravascular diseminada, una condición que produce gran número de hematomas luego de un golpe en la cabeza. El golpe que, según su hermano René, Mariah sufrió dos días antes de morir. Faltando menos de un mes para la ejecución, legisladores en Texas y líderes religiosos se han unido para que el Estado acepte la petición de clemencia. Este caso es especial porque Melissa Lucio es la única hispana latina que ha sido sentenciada a la pena de muerte. Estamos intentando evitar que ocurra la ejecución. Si no hubiera usted, no creo que alguien salió en el medio de la noche. Según ellos, el caso de Lucio tiene suficientes irregularidades para permitir que sea ejecutada. Yo sé que ahora hay esperanza para ella. Antes no había, porque ¿quién le pelea la ley? ¿Quién le pelea el Estado? Ellos tienen el poder, tienen el dinero para caerles la boca, pero ya no. Melissa Lucio rechazó nuestra solicitud para una entrevista. Las autoridades del penal nos dijeron que, estando tan cerca del día de su ejecución, Lucio no quiere hablar con la prensa. ¿Cómo está ella? Ella tiene mucha fe. Su familia la visita a menudo para agradecer el presente. Ella tiene mucha fe en Dios y tiene esperanzas que todo va a salir bien. Y también, según su hermana, Diana Cerda, para aceptar en paz su destino. Pero que también tiene miedo, miedo de que no le van a creer, miedo de que ese día va a llegar.